Y para ti chiquita, esto es Chino y Rebelión Ya me contaron que estás hablando mal de mí Y que te burlas, porque según ya lo notaste Que te ruego, vaya, que imaginación Y ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás Como canejo, ya te conozco y sé que no parles Un beso y de personas como tú Háblame lejos No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con la flor Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor Porque ya diciendo que me muero Por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Te lo pido por favor Y esto es Esto es La única Y auténtica Rebelión Ya me contaron Que si te encuentro con la calle Es coincidencia No te saludo Y eso es lo que te duele Algo tú quieres de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás Como canejo Ya te conozco Y sé que no partes De un beso Y te perdonas Como tú Háblame lejos No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con la flor Y mi borracho Y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor Por odiarte Por odiarte Diciendo que me muero Por odiarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Te lo pido por favor Y aún así Pasa sufrir No te creas tan importante 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 No te creas tan importante